Él se encuentra Satisfaction porque Manny le apasiona Porque Manny le apasiona Él se encuentra Satisfaction porque Manny le apasiona Y se harta de tintitos mientras mira a la woman Mientras mira a la woman dice Meribu paella y Meribu salmorero Diez minutos en la playa se pone como un cangreo Oh my God, veranito, oh my God Muero con los chiriquitos Ni más donas ni más puñe ni más na Dame más pecao fruto Con la propina de un guiri yo paso el mes entero Yo paso el mes entero Con la propina de un guiri yo paso el mes entero No de España le dejamos la chatarranca marero Oh no, la chatarranca marero No vayas en más barcón y otro consejo te damos Quítate los calcetines que quedamos en verano Oh my God, la paella, oh my God De marisco barco fruto Que yo no soy chiricholla Que la anpeja le da el asunto ¡Ohhh! ¡Miricolla! 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 ¡Eh, que era un poquito de nieve pa'l niño Que está con hora florecente ¡Ahhh! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí pa'l niño! Se vuelve por el horizonte sacada mi tiempo Termina el verano y con él muere mi popurril Deseando que rápidamente volvamos a vernos Que no quiero saber cómo son los veranos sin ti Sé que me lleno de arena y me voy sin citarme Y ahora me arrastran para adentro y me hundan en el mar Al final tú me sacas a flote y consigues salvarme Cuando cantas conmigo la copla de mi carnaval Me dan un beso de mi tierra, sabadrisa, guitarra y azar Y mi gente bailando contenta y a dormir con las olas del mar A comida con los que te quieren, a quedarnos solitos los ojos A los mames y los atras de seré y a los guapas que están con el sol A la noche, a la luz de la luna, que refleja el espíritu del mar A la mágica tarde que su pan se a verano se cannaval Y ojalá, y ojalá que nunca me separe yo de ti Porque aquí, porque aquí yo muero, porque aquí quiero vivir Y ojalá, y ojalá que nunca me separe yo de ti Porque aquí, porque aquí yo muero, porque aquí quiero vivir Tengo esta canción escrita pa' que te la quedes tú Porque aquí, sin ni poder Y verano a vos, y verano a vos, y verano a vos ¡Gracias!